Siempre un perdón, no te mentí Ya no hay nada que me asombre Malo porque siempre confío en ti Que te conozco, solo el nombre Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Ella dice que está bien Que son solo amigos o sea nada que ver Le tiene contraseña nivel pro al cel Sé que algo oculta pero no sé qué es Oiga, oiga señorita Quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes que ahí es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe que sin montaje que tenga mejor na' La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na' de na' de na' Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera Y solitico no dañamos el corazón Duele bien cabrón pero no importa ya no vale la pena Ella sabe que sin montar que tenga mejor na' La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na' de na' de na' Ella sabe que sin montar que tenga mejor na' La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na' de na' de na' Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Yeah 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 NACE-TO Biddy Pan Pam 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 Oh multiplying Bueno, ya la 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 la